Música ¡Ah! 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 Venga, si no, no me han dado a buscar. No, eso es ayer. Yo no era a raíz. Nosotros habíamos de un parís de aventuras, ¿no? Ya, vamos ya. Vamos bien, la montaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado por estarme pie! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Estamos! ¡Ah! ¿Qué? ¡No apuntas! ¡No apuntas! ¡No apuntas! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Tres veces! ¡A ver si me haces puntos! ¡Suscríbete! Ahora debajo de ahí derecha y luego la tienda de izquierda ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No apuntas! ¡Vaduitas! ¡Por favormís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Sabes! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Está subido! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡No pasa! ¡Escalada pura! ¿Dónde está el bike? El monte y lo veo, pero el bike ¿Dónde lo veo? ¡No lo veo! ¡Gracias! ¿Está pasado? ¿Está aquí? Bueno, la chica sigue para allá La chica sigue para allá Las dos ¡Vamos! 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 Vamos ¡Suscríbete! Casi se le va a dejar al medio Vamos a dejarla con el aparatamiento Vamos, vamos, Tito No hay que dejarla en medio Es que no hemos ido todo al medio Es que no hemos ido todo a en medio No hay que dejarla en medio Vamos a dejarla en la última ¡Suscríbete! 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 ¿Y dónde pico está? ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Aquí es donde se echa la foto! ¡José Miguel! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder con la pinza de la cara! ¿A ver? Sí, pero... ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí es donde se echa la foto! Si no, lo dice... ¡Esto es José Miguel si se lo conoce! ¿Eh? ¡Cuidado con el chasco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!